Hola amigos, hoy vamos a preparar una riquísima tarta de flan de vainilla y flan de chocolate lo vamos a hacer con galletas, con galletas con un toque de canela para preparar nuestra tarta vamos a utilizar productos que tenemos en el mercado a nuestro alcance para que nuestra tarta, nuestro trabajo sea más fácil y más rápido de preparar le vamos a dar después esta decoración, una decoración que es muy divertida y además nos vamos a entretener, vamos a jugar con esta tarta donde la presentemos realmente va a ser una fiesta y para prepararla tomad nota de los ingredientes que vamos a necesitar como le haremos a nuestra tarta dos capas de flan, una de ellas de vainilla y la otra de chocolate vamos a utilizar dos paquetes de preparado para flan, yo os aconsejo que utilicéis de la marca Royal, que ya tiene para 8 unidades o 8 raciones cada paquete necesitaremos también un litro de nata con un índice de materia grasa de un 35% o crema de leche, medio litro de leche entera o semidesnatada para la capa de chocolate vamos a ponerle 150 gramos de chocolate con leche y 75 gramos de chocolate negro las galletas que vamos a utilizar, yo tengo aquí tres paquetes preparados más vale tener siempre que nos sobre yo he elegido galleta napolitana, que le da un saborcito a canela, que me gusta especialmente leche suficiente para humedecer todas nuestras galletas cuando tengamos ya nuestra tarta preparada, le vamos a hacer una cobertura con una ganache de chocolate de postres con un índice de cacao de un 50% 150 gramos, que se me había olvidado, 150 mililitros de nata o crema de leche le vamos a poner nuestras galletas con chocolate todo alrededor y le vamos a hacer una decoración muy simpática y graciosa con un poco de fondant y un poco de colorante rojo y verde según, vamos a ver como nos queda también vamos a utilizar una bandeja, una bandeja cuadrada yo ya la tengo aquí preparada, esta bandeja tiene 22 x 22 y la tengo preparada con papel de hornear para que nos resulte más fácil sacarla del molde pues con estos ingredientes vamos a comenzar a cocinar lo primero que vamos a hacer es poner en una olla ahora mismo tengo el fuego apagado y vamos a poner medio litro de nata o crema de leche y 250 mililitros de leche entera semidesnatada, como habíamos dicho aunque el preparado pone que es para un litro le vamos a poner menos cantidad de la que indica así nos sale bien firme le vamos a poner el preparado para flan este como ya lleva el azúcar no hace falta añadirle nada más lo vamos a mezclar hasta que se quede bien disuelto y ahora encenderemos el fuego a media potencia ya tengo bien mezclado el preparado con la mezcla de nata y leche y vamos a encender el fuego a media potencia hasta que empiece a hervir una vez que empiece a hervir apagaremos el fuego mientras se va calentando la leche para hacer la primera capa de flan vamos a ir humedeciendo nuestras galletas simplemente es meterlas en la leche, la leche está fría y ir poniéndolas de forma ordenada una vez que tenemos una primera capa le vamos a poner otra por encima pero las pondremos al contrario nuestro flan de vainilla ya lo tenemos vamos a apagar el fuego y vamos a con la ayuda de un cucharón vamos a poner un poco sobre nuestra base de galletas vamos a poner la mitad aproximadamente de nuestra crema de flan y esta la vamos a llevar durante unos minutos a la nevera para que cuaje ligeramente mientras tanto esta que tenemos la que dejamos fuera a temperatura ambiente se va a mantener caliente y se va a temperar un poco así que enseguida que se nos cuaje un poquito volvemos han pasado un par de minutos y ya se nos ha cuajado ligeramente vamos a poner otra capa de galleta también alternándola en posición completamente diferente para que al cortarla no se vayan partiendo una vez colocada la siguiente capa de galletas ya solo nos queda repartir por encima todo el preparado del flan de vainilla lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté perfectamente cuajado ya tenemos bien cuajada una de las capas de nuestro flan y vamos a repetir la operación con el flan de chocolate ponemos el resto de la nata o crema de leche que nos queda que es medio litro y 250 de leche entera o semidesnatada le vamos a poner el chocolate que ya lo hemos troceado y el flan o el preparado para hacer el flan una vez bien mezclado el preparado para flan vamos a encender el fuego a velocidad media o a temperatura media y ya os digo, removiendo a menudo para que no se nos agarre en el fondo y vamos a ir poniendo sobre la primera capa de flan que ya tenemos aquí vamos a poner igual que antes de repetir la operación y poner una capa de galletas que las humedeceremos primero también por leche y las iremos poniendo alternativamente ya tenemos la primera capa de galletas y vamos a ir poniéndolas ahora atravesadas siempre poniendo de diferente manera para que al cortar no se desmonte nuestra tarta nuestra mezcla ya está empezando a hervir y eso nos indica que ya tenemos preparado el flan vamos a hacer igual que la vez anterior vamos a apagar el fuego y pondremos sobre nuestras galletas un par de cazadas y llevaremos a la nevera a enfriar un par de minutos y mientras tanto la crema que nos queda se atemperará para que no floten nuestras galletas ya hemos tenido unos minutos en la nevera nuestra mezcla y vamos a ponerle el resto de nuestro flan de chocolate o en este caso de trufa que huele de maravilla lo vamos a llevar a la nevera un ratito más ya se ha cuajado ligeramente y le vamos a hacer unas rayitas con la punta de un tenedor para que así las galletas se acoplen bien y le vamos a ir poniendo una capa de galleta haremos igual que antes le pondremos dos capas de galleta ya la cubriremos con papel film y la dejaremos en la nevera hasta mañana o mínimo 6 horas ya tenemos bien dispuesta nuestra capa de galletas lo cubrimos bien de papel film y lo vamos a llevar a la nevera como os he dicho por espacio de mínimo 6 horas o mejor de un día para el otro así que mañana nos vemos con el resultado final vamos a preparar la ganache poniendo un cazo en el fuego que vamos a poner a media potencia para calentar nuestra nata o crema de leche en el momento que rompe a hervir la verteremos sobre el chocolate que ya tenemos troceado y dispuesto ahí en un bol está a punto de hervir como podemos observar vale y en este momento vertemos sobre el chocolate lo mezclaremos muy bien hasta que se quede completamente disuelto y dejaremos unos minutitos a temperar para que no esté caliente en exceso hemos sacado nuestra tarta de la nevera y he recortado un cartón de la misma medida que tiene nuestra tarta lo vamos a encajar porque le daremos la vuelta tengo aquí también la bandeja donde lo vamos a servir y solamente lo pondremos boca abajo y le daremos la vuelta ahora lo centraremos bien para que se quede lo más centradito posible una vez centrado ya como es un molde desmoldable le he pasado una paletina alrededor para evitar que se nos pegue a las paredes para despegarlo bien le vamos a quitar la tapadera y ahora con cuidado le despegaremos también el papel que le habíamos puesto por bajo sacamos el molde y ahora solamente nos quedará verterle la ganache cuando se atempere un pelín por encima y por todos los lados mientras que hemos desmoldado nuestra tarta ya se nos ha atemperado la ganache de chocolate y la vamos a ir poniendo la dejamos caer desde el centro y ahora con una espátula o con una paleta la iremos repartiendo para que nos caiga hacia los extremos aprovecharemos la que nos va cayendo por los extremos porque nos va a servir de pegamento para pegar nuestras galletas iremos colocando las galletas ordenadamente y con la ayuda del chocolate que está aún caliente pues se van a ir quedando bien pegadas por los laterales hemos puesto nuestra tarta sobre la base giratoria porque así nos vamos a ayudar mejor para hacer nuestro trabajo ya tenemos todas nuestras galletas puestas alrededor y solamente nos queda con unas servilletas de papel limpiar muy bien los extremos para que se quede la bandeja bien limpia llevarla a la nevera y la vamos a dejar un ratito hasta que la tengamos ya cuajada para poder ponerle el adorno final ¡Gracias! 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 ya tenemos nuestra tarta lista para darle la decoración final yo tengo aquí preparado una decoración de cerditos porque vamos a hacer como si se estuviesen bañando aquí en el barro de chocolate tengo aquí unas florecitas y una ranita que esto lo he comprado hecho pero estas tres figuras las he preparado yo estas para darle a nuestra bandeja un toquecito de color así que vamos a ir disponiéndolas a nuestro gusto la decoro y así ahora cuando la tenga la veremos bueno pues ya tenemos todo en nuestra decoración en nuestra tarta y mirad este es el resultado final esta decoración me la encontré un día en una fiesta de cumpleaños y la verdad es que me sorprendió y me resultó simpaticísima y desde entonces la he puesto en práctica en varias de mis tartas hoy os la presento la más sencilla de ellas una simple tarta de flan pero que con esta decoración hará las delicias de todos en la familia espero que os guste y como siempre os digo probadlo os va a encantar si os ha gustado mi receta ya sabéis suscribiros dar a me gusta y compartir nos vemos en el próximo vídeo os espero los consejos publicitarios que aparecen al principio de nuestras recetas nos ayudan a mantener nuestro canal por favor si podéis verlos enteros pues a vosotros no os significa ningún costo y a nosotros nos ayuda muchísimo desde aquí muchísimas gracias y Música Música